Le estamos la más cordial bienvenida a este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad ciento uno punto siete FM y noventa y cinco punto siete FM. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo sesenta y seis verso veinte. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira que gustosamente va a recibir sus llamadas a través del cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos. Cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos. Y detrás de los micrófonos en este momento les acompaña Andreina Camargo. Qué bueno poder compartir con todos. Ya habrán está allí preparado listo esperando la primera llamada a través del cero dos siete seis tres cuarenta y tres dieciséis seis dos. Bendito sea Dios de verdad por la oportunidad que nos brinda a cada uno de todos nosotros de poder comunicarnos con Radio Natividad y de poder conectarnos todos juntos para realizar este santo rosario en vivo para aclamarle al Padre Celestial para pedirle también bueno aclamarle no pero también agradecerle al Dios de la vida por la oportunidad que nos brinda de poder respirar de poder vivir en medio de nuestra realidad de poder estar presente aquí en la tierra para realizar el plan que él nos tiene a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido llamado para realizar ese plan perfecto que el Padre quiere. Ese modelo hermoso de Dios que somos cada uno de todos nosotros viene diseñado y viene con este plan perfecto que el Padre Celestial desea que usted y yo que tú y yo lo realicemos. Dejémonos llegar, dejémonos llenar de la gracia del Espíritu de Dios para poderlo realizar. ¿Qué? Yo no lo sé, pero el Padre sí lo sabe. Muchísimas gracias a la persona que se ha comunicado con nosotros ahorita y que pues le damos el pase a través de la cabina de Radio Natividad. Bienvenida o bienvenida a Radio Natividad. Buenos días, mi amor. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora Lourdes. ¿Con la señora? Lourdes. Ah, la señora Lourdes. La mamá de Lourdes. La mamá de Lourdes, Graterón. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Gracias, señora Lourdes. Mi amor, usted no sabe todo lo que yo he luchado para poder agarrar la comunicación, pero nunca me cae. Gloria a Dios en el cielo. Pero ahorita porque sabe que Andredinita, yo no la conozco a usted, pero la he visto por las redes y la escucho. Ay, hoy está cumpliendo años mi niña. A eso iba, sí señora, iba a felicitar a todos los cumpleañeros y en particular a los de justamente del día de hoy, entre ellos a Lourdes, que está cumpliendo años y está arribando a un año más de existencia aquí en la tierra como testimonio de vida para cada uno de todos nosotros por su vivencia, por su experiencia, porque pues el Señor así lo ha manifestado, así lo ha querido, y le concede a ella el don de la vida. Gloria a Dios. Le concede a ella el don de la salud, le concede a ella que es el testimonio viviente, que el Señor quiere que cada uno lo veamos y que seamos testigos de que en ella está la misericordia del Señor. Amén, amén, mi amor. Amén. Me encanta de verdad poder compartir con usted este momento de alegría, yo tampoco le conozco, pero de verdad me encanta poder compartir con usted y muchísimas gracias porque pues se ha comunicado con Radio Natividad justamente ahorita en este Santo Rosario ha caído la llamada. Amén, mi amor, usted no sabe todo el bien que la emisora me ha hecho a mí. Yo le pido tanto a Dios por todos ustedes y por la emisora que el Señor la bendiga, la bendiga, y que le dé muchos años de vida para que así como me evangelizo a mí también evangelice a todo el mundo, hija. Amén, qué linda, de verdad, gracias. Aquí nuestro amigo operador y aquí todos los que estamos aquí en cabina que le estamos escuchando, nosotros decimos amén y aplaudimos y nos sentimos con gusto y con esa satisfacción de escucharle y de verdad pues bueno, siéntase en casa, bienvenida. Gracias, mi amor, gracias, que Dios los bendiga a todos, a todos, a todos, y que todo, todo lo que pase en esa emisora sea para la gloria de Dios y para el bien del mundo entero, hija. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar este santo rosario después de usted. ¿Aló? Sí, que vamos a iniciar este santo rosario después de usted. Comience, mi amor. Ah, bueno, muy bien, entonces, Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. En el nombre, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente con tu ayuda, mi Señor, no volver a pecar y confío que por tu infinita mis misericordia, me has de dar el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Ajá. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, los misterios que vamos a contemplar el día de hoy miércoles son estos misterios hermosos que nos llena de gloria por ver la manifestación del Señor aquí en la tierra. Lo primero es la resurrección del Señor Jesús. En este misterio vamos a colocar a todos los cumpleañeros y muy en especial a Lolique Graterol. Es muy en particular en ella, pero a todos, a todos y cada uno de los cumpleañeros están presentes en este, en este misterio glorioso para que el Señor siga intercediendo con ellos y les conceda esa gracia, esa bendición de Dios, esa, esa, esa bendición que, que, que él busca o que ella busca para que se siga glorificando el mismo Dios Padre en su vida. Amén. Amén. Cuando desee con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros, sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros, dulce e inmaculado corazón de María, ruega por nosotros, de la salvación del alma mía y del alma de mi hija. Gracias, Señor, gracias por la vida de mi hija. Gracias. Amén. Amén. Bendito sea Dios. De verdad que sí, porque a pesar de tener esta patología, está en vida, canta, alaba al Señor, tiene la oportunidad, tiene un don hermoso como lo es, la voz, para cantarle al Señor en medio de todas las ecualistías que ha tenido la oportunidad. Amén. Y de verdad, pues, todos le conocemos en varias parroquias aquí en San Cristóbal y también afuera. Y bendito sea Dios, de verdad que sí, por la vida de Lolique. Bendito sea Dios. Amén. Gracias. Gracias que Dios lo bendiga a todos, mamita. Y que el Señor me siga ayudando a mí a cargar la cruz, porque yo estoy en una silla de ruedas, mi amor. Pero bueno, yo con tal y verla a ella feliz, yo soy feliz también. Gracias, mi amor, que Dios me la bendiga. Muchísimas gracias por permitirme participar en el rosario. Amén. Gracias, mi amor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios que no desvía. Mire, el Señor no desvía nuestras súplicas y no aparta de nosotros su amor. Salmo sesenta y seis, verso veinte. Bendito sea Dios. Alabamos al Señor por esta oportunidad y también alabamos al Señor por todas las personas que nos escriben a través del cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta. Estos mensajes de texto de estos mensajes vía WhatsApp que son muy bien recibidos y que en su momento lo vamos a compartir con todos ustedes. También esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre Celestial, quizás en el ambiente económico, quizás en el ambiente espiritual, en el ambiente emocional, o quizás también en esta dificultad que hay con con la relación de pareja o que hay con o alguna familia, algún familiar en particular, o también puede ser esta dificultad que se pueda encontrar en mis zonas de trabajo, en mis compañeros de trabajo, o en mi comunidad eclesial en donde hago vida. Vamos a colocar esa intención en este segundo misterio glorioso que que por medio de la Santísima Virgen María escuche el Padre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, escuche esta intención. Pues para que me permita a mí, yo que soy el que me siento como afectado, perdonar. Sí, es contradictorio, pero así mismo dice el Señor en su palabra que que beneficio da si atendemos bien a quienes nos atienden bien. Al contrario, atendamos bien a quien me atiende mal. Pues sí, vamos a perdonar a esta persona, vamos a perdonar y liberarte, soltar eso, y que sea el Padre Celestial el que se encargue, no yo, sino el Padre Celestial. O sea, este misterio por el perdón, por todo, por el perdón, para poder perdonar y de esa forma sanar. El segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dioso Gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima, sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia, Amén Este tercer misterio glorioso Antes de iniciar Pues vamos a colocar en este tercer misterio A Radio Natividad Sí, vamos a colocar a Radio Natividad En este tercer misterio glorioso Que corresponde la venida del Espíritu Santo Pero esta venida del Espíritu Santo Viene con esta fuerza Ya que está aquí en la tierra Radio Natividad Y en este momento pues Radio Natividad necesita de ti Y para este próximo sábado Nosotros queremos, este, juntos, todos Nos vamos a concentrar en la zona de Radio Natividad Aquí en las lomas Para poder, este, recibir el apoyo De cada uno de todos ustedes Estimados oyentes de Radio Natividad Sí, vamos a realizar este tercer misterio glorioso Por esos frutos De, 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 de sus aportes Para pues seguir manteniendo esta estación radial Sí, vamos a orar por Radio Natividad Vamos a alabar al Señor Al Padre Celestial Por todo el bien que ha hecho Radio Natividad En cada uno de todos nosotros Tanto como los operadores Como quienes estamos detrás de los micrófonos Como ustedes, estimada audiencia Que son el pilar fundamental De esta estación radial Sí, nosotros somos la voz de Dios Y ustedes son parte de ella El tercer misterio glorioso Ah, y que, eh, se abren los micrófonos De Radio Natividad Para escuchar esta buena nueva Y hoy estamos estrenando, este, un, una almohadilla Hermosa Que el Padre Yepes, pues, nos manifestó De que la ha traído Para compartir esta palabra del Señor Y que se escuche totalmente nítida El, en, a través del micrófono Para que ustedes puedan escuchar Todo lo que el Señor nos quiere manifestar Gracias al Padre Yepes De verdad, por este regalo Que ha dejado aquí en Radio Natividad También por el ingeniero También por todos los técnicos El ingeniero Nelson Pilar fundamental también de la radio Y también por todos los servidores Por todos, este, quienes están detrás de la consola Como Abraham Bueno, por todos los operadores Por todas y cada una de las personas Que hacen vida en Radio Natividad Amén El tercer misterio glorioso Corresponde a la venida del Espíritu Santo Sobre el Colegio Apostólico Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Sea en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Cuarto misterio glorioso En este misterio Vamos a colocar Las intenciones que hemos recibido A través del 0424 704-1430 Por aquí nos indican Por favor en el nombre del Señor Jesús Con María Le envío con amor a San José Mis necesidades Es ángel Hermanos de Radio Natividad Dios los bendiga Pido por favor en el nombre del Señor Jesús Y de nuestra Madre María Oración y conversión por todos los del grupo Y un favor Pido que nuestra Madre María Por su amor en el hogar sagrado Con San José Pidamos que interceda ante el Señor Jesús Que se lleve y que nos quiten Las soledades, separaciones Y por favor, por favor pido oración Por María Ángel Para que nos llene de corazón, de amor También por mi nieta Elimar y Douglas Gracias y bendiciones con amor Amén Sagrado corazón de Jesús Bendiciones para ustedes Ah, y Radio Natividad Hermanos También para nosotros Por nuestras necesidades De amor De nosotros También por Venezuela Es el Señor Ángel Tenemos llamada a través de 0276 Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenida a Radio Natividad Gracias Con quien tenemos la oportunidad Con Eugenia María Durán De Sorca, San Isidro Ay, que bien de Sorca De la comunidad de Sorca San Isidro Que bueno, de verdad Su intención Pido darle gracias a Dios Por este nuevo día Que nos ha regalado Por la vida Por la salud Por la familia Por los todos Nuestros seres queridos Que están fuera del país Amén Por los enfermos Por los que están privados De libertad Y por todas y cada una De las necesidades Que tengamos en nuestros hogares Amén Esa necesidad Esa necesidad Ya es cubierta Créame que esa necesidad Ya es cubierta Si damos gracias al Señor Por medio de De lo que nos está sucediendo Y que Bueno, desde nuestra realidad Desde nuestro espacio Esto que me afecta Esto que Ay, a veces No No puedo Que me pega Que Que es fuerte Esto Lo coloco Ante los peces Del sagrado corazón Del Señor Jesús Por medio de la intercesión De la Santísima Virgen María Apoyado y respaldado Por la unción Del Espíritu Santo De Dios Para que se encarguen Ellos De llevarse Pero yo tengo que soltar Lo tengo que colocar Para que ellos Se encarguen Es difícil entender Pero si yo suelto El Señor se encarga De hecho el Señor Dice en su palabra Vengan a mí Todos los que están cansados Y agobiados Pero vengan 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 Y como voy Cuando yo decido Soltar Cuando yo digo En mi interior En mi mente En mi ser En mí Y yo digo Ya, ya basta Yo no aguanto más Ya Y se lo dejo En las manos del Señor Y el Señor se encarga De evolucionar De restaurar De sacar Y por ello Pues vamos a colocar Este cuarto misterio Glorioso Por esas intenciones Esto Por eso indico Esa intención Que a usted Le mueve Buscar la gracia Del Padre Celestial Esa intención Que a mí Y a usted Nos mueve Buscar la gracia Del Padre Celestial Amén Corresponde Corresponde Este cuarto misterio A la asunción De la Santísima Virgen María Al cielo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Señor De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón E inmaculado De María Sé la salvación Del alma mía El rosario De María Nos libre De todo mal Alabemos noche Y día A la reina celestial Amén Muchísimas gracias De verdad Por comunicarse Con nosotros A través del 02763431662 02763431662 Agradecemos Agradecemos Cada una De sus llamadas Agradecemos También Todos los mensajes Agradecemos Su tiempo Y continuamos Realizando El santo rosario Quinto misterio Glorioso Corresponde A la coronación De la santísima Virgen María Como reina Del cielo Y de la tierra Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Sea en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Oh Jesús Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente A las más Necesitadas De tu infinita Misericordia Amén Realizamos En este instante Las ejaculatorias Y en estas ejaculatorias Colocamos todas nuestras intenciones Para este día También Esas intenciones Para la semana También Estas intenciones Que queremos O lo que queremos O lo que nos hemos planteado Estos proyectos Para este mes Virgen Purísima Y Castísima Antes De tu Santísimo Parto Ayúdanos Madre A ser Mansos Humildes Puros Y castos De pensamientos De palabras Y de obras Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y Castísima Durante Tu Santísimo Parto Ayúdanos Madre A ser Mansos Humildes Puros Y castos De pensamientos De palabras Y de obras Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Virgen Purísima Virgen Purísima Y Castísima Después de tu Santísimo Parto Ayúdanos Madre A ser Mansos Humildes Puros Y castos De pensamientos De palabras Y de obras Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Realizamos Las letanías A la Santísima Virgen María Por todas las Intenciones Que han surgido Mientras hemos estado Recitando Los misterios Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Todo el mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega Por nosotros Santa Madre De Dios Ruega Por nosotros Santa Virgen De las Vírgenes Ruega Por nosotros Madre De Cristo Ruega Por nosotros Madre De la Iglesia Ruega Por nosotros Madre De la Misericordia Ruega Por nosotros Madre De la Divina Gracia Ruega Por nosotros Madre De la Esperanza Ruega Ruega Por nosotros Madre Purísima Ruega Por nosotros Madre Castísima Ruega Por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega Por nosotros Madre Inmaculada Ruega 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 Amable Ruega Por nosotros Madre Admirable Ruega Por nosotros Madre Del Buen Consejo Ruega Por nosotros Madre Del Creador Ruega Por nosotros Madre Del Salvador Ruega Por nosotros Virgen Prudentísima Ruega Por nosotros Virgen Digna De Veneración Ruega Por nosotros Virgen Digna De Alabanza Ruega Por nosotros Virgen Poderosa Ruega Por nosotros Virgen Clemente Ruega Por nosotros Virgen Fiel Ruega Por nosotros Espejo De Justicia Ruega Por nosotros Trono De La Sabiduría Ruega Por nosotros Causa De Nuestra Alegría Ruega Por nosotros Vaso Espiritual Ruega Por nosotros Vaso Digno De Honor Ruega Por nosotros Vaso De Insigne De Devoción Ruega Por nosotros Rosa Mística Ruega Por nosotros Torre De David Ruega Por nosotros Torre De Marfil Ruega Por nosotros Casa De Oro Ruega Por nosotros Arca De La Alianza Ruega Por nosotros Puerta Del Cielo Ruega Por nosotros Estrella De La Mañana Ruega Por nosotros Salud De Los Enfermos Ruega Por nosotros Refugio De Los Pecadores Ruega Por nosotros Consuelo De Los Migrantes Ruega Por nosotros Consoladora De Los Afligidos Ruega Por nosotros Auxilio De Los Cristianos Ruega Por nosotros Reina De Los Ángeles Ruega Por Nos Nos Reina De Los Patriarcas Ruega Por Nos Reina De Los Profetas Ruega Por Nos Reina De Los Apóstoles Ruega Por Nos Reina De Los Mártires Ruega Por Nos Reina De Los Confesores Ruega Por Nos Reina De Las VIRGENES Ruega Por Nos Nos Reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de cada uno de todos nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no despreces nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal y peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continuas salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén que bien de verdad que bien se siente luego de realizar esas letanías vamos inmediatamente a realizar la salve vamos a recitar la salve dios te salve reina y madre madre de piedad y misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de eva así suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ella pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado original conseguida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén darle gracias a ustedes al dios de la vida al dios de israel por la oportunidad que nos damos ahorita todos juntos de realizar este santo rosario por esas intenciones que quizás yo no dije pero que usted toda tiene presente en su pensamiento y en su corazón por estas intenciones que nos mueve a buscar la gracia del padre celestial por los cumpleañeros por quienes están partiendo hacia la eternidad por todas las personas que necesitamos eh liberación espiritual eh liberación emocional sanación espiritual también por todos los proyectos por todas por radio natividad por todos los benefactores por la actividad que se va a realizar este sábado que ahora está tomando otro matiz y el matiz que se está tomando es un radio maratón por radio natividad ya que radio natividad necesita de ti esto es a partir de las 10 de la mañana ¿verdad? aquí en las instalaciones de radio natividad en las solomas san cristóbal estado táchira venezuela y también pues bueno tenemos la oportunidad de poder compartir con cada uno de todos los productores que hacen vida en radio natividad también con el personal técnico como abran su esposa también este mariana quien está ahora en la tarde y bueno y todas las personas que hacen vida también en la casa de oración virgen maría de jerusalén mi persona dice abran mi persona si claro como no yo estaré presente con la gracia del señor este sábado veinticuatro de junio en las instalaciones de radio natividad agradecerles a Dios agradecerles a ustedes y bueno al padre Yepes también por este regalo hermoso que nos está dando los estamos viendo a través de las pantallas de radio natividad este detalle hermoso que el padre Yepes pues concede y dio a las instalaciones quizás soy la que lo está estrenando ¿sí? qué bueno cuántos así esta mañana muy bien bueno ahora nos dice que sí efectivamente bueno hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en los controles Abraham Pereira que gustosamente ha recibido los mensajes y sus llamadas a través del 0276 343 1662 y 0204 24 quise decir 704 1430 y quienes acompañó Andreina Camargo productor nacional independiente con el número 26076 y el certificado de locución 48261 certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela bendito sea Dios para la gloria de Dios nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de radio natividad Gracias por ver el video